Buenas tardes a todos, siendo las dieciocho horas con veintitrés minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro, se inicia la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Ññiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Rebeca Berenice Franco González, Rosa Adriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Maríada Alvarado Alvarado, Informo, presidente, que se encuentran dieciséis ediles, por lo tanto, el quórum es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y varios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Como punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias en Esquibias, para que en virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano regidor Óscar Roneras Martín, se le autorice a su regidor suplente, el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, licencia sin goce de sueldo, al puesto que se desempeña como delegado de la delegación de pegueros de esta municipalidad, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024. Reintegrándose a dicho puesto el día 1 de julio del año 2024. Punto número cuatro, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que en virtud de que la licencia que se le otorgó al ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, como delegado de la delegación de pegueros de esta municipalidad, se autorice a designar como encargado del despacho de la delegación de pegueros y se le tome la protesta de ley, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024, al ciudadano Jairo Barajas López. Punto cinco, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que en virtud de las licencias sin goce de sueldo que se autorizaron a los regidores propietarios de este ayuntamiento, se le llame y se les tome protesta a sus suplentes, para su posterior integración al ayuntamiento como regidores propietarios a los siguientes ciudadanos. Uno, el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, el ciudadano Juan Enrique Carrillo González, con efectos a partir de las cero horas del día 27 de febrero de 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio de 2024, en que concluirá su encargo como integrante del H. Ayuntamiento. Dos, del ciudadano regidor Oscar Ronelas Martín, el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero de 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio de 2024, en que concluirá su encargo como integrante del H. Ayuntamiento. Tres, del ciudadano José Mario Inés Franco, el ciudadano Jorge Cortés Galindo, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero de 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio de 2024, en que concluirá su encargo como integrante del H. Ayuntamiento. Punto 6. Propuesta de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibes Esquibias para que al integrarse al Ayuntamiento a los regidores ciudadanos Luis Enrique Mariscal Casillas, Jorge Cortés Galindo, se les asigne y asuman en su totalidad las mismas y con el mismo carácter comisiones edilicias en que participaban los regidores que están supiendo respecto al ciudadano Juan Enrique Carrillo González, se les asigne y asuman las comisiones edilicias en que participe el regidor que se ha designado como presidente municipal interino, quien a su vez asumirá las comisiones edilicias del presidente municipal. Punto 7. Solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibes Esquibias para que en virtud de la licencia que se otorgó al ciudadano Marco Antonio San González como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, se autorice designar encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y se le tome protesta de ley con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 15 de junio del año 2024 en que concluirá su encargo como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento al ciudadano Norberto Venegas Iñiguez. Punto número 8. Clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Esta consideración en el orden del día, regidores. Yo sí quiero hacer una aclaración en el punto número 6 para que quede de la siguiente manera. Propuesta por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibes Esquibias para que de conformidad con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 22 al 28 del delgamento del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se autoriza la asignación de las comisiones edilicias a los regidores propietarios ciudadano Juan Enrique Carrillo González, Luis Enrique Maniscal Casillas y Jorge Cortés Galindo, una vez que haya sido designado el presidente municipal interino. Pido hacer ese cambio, regidores, en el punto para que quede más claro que las comisiones las integrarán una vez que sea designado el presidente municipal interino. ¿Alguna otra aclaración? Sin ninguna aclaración, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día con la modificación señalada. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les solicito al secretario general de lectura, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 3. Solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias para que de conformidad y con fundamento en el artículo 42 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y en virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, se le autoriza a su regidor suplente al ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas licencia sin goce de sueldo al puesto que desempeña como delegado de la Delegación de Pegueros de esta Municipalidad con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del 30 de junio del año 2024, reintegrándose a dicho puesto el día 1 de julio del 2024. Muchas gracias, secretario. Bueno, como lo mencionó el secretario de regidores, en virtud de la solicitud del regidor Oscar, ponemos a consideración también, se autorice al ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas su licencia sin goce de sueldo al puesto que desempeña como delegado en la Delegación de Pegueros a partir de las cero horas del 28 de febrero del año 2024 y hasta las cero horas del día 30 de junio del año 2024. ¿Alguna observación o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. En virtud de la licencia que se le otorgó al regidor Oscar Nero Martín, se autoriza a su regidor suplente, el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas, licencia sin goce de sueldo al puesto que desempeña como delegado en la Delegación de Pegueros de esta Municipalidad, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024, reintegrándose a dicho puesto el día 1 de julio del año 2024. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 4, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 4, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que de conformidad y con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 169 al 175 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas como delegado de la Delegación de Pegueros de esta Municipalidad, se autoriza a designar como encargado del despacho de la Delegación de Pegueros y se le tome la protesta de ley, con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024, al ciudadano Jairo Barajas López. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, como ya saben, yo pienso que todos, o creo que todos conocen a Jairo Barajas, quien es, vamos a decir que el 02, ahí en la Delegación de Pegueros, conoce perfectamente los trabajos que se realizan en la Delegación, en lo que se está trabajando actualmente, ya que Jairo ya tiene algunos años trabajando ahí en la Delegación, por lo que vamos a bien proponerlo como encargado mientras el delegado Enrique Mariscal se encuentra de licencia. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Con tenencia, buenas tardes a todos y todos. Yo tengo dos preguntas. Primero, de conformidad con el artículo 172, que en el mismo oficio como anexo se nos hace llegar, que también se hace hincapié en estos artículos. En el artículo 172, preguntar si con base a estos artículos se hizo esta consulta democrática que establece el artículo 172, fracción primera, y que a la letra dice, los delegados municipales deben ser designados por el Ayuntamiento a propuesta del presidente municipal, que conforme a la alternativa que se juzgue más prudente de acuerdo a las condiciones de cada delegación, podrá decidir por cualquiera de las dos modalidades. Y la modalidad en la fracción primera, para nombrar a los delegados municipales, el Ayuntamiento realizará una consulta democrática para conocer la opinión de los ciudadanos en la delegación acerca de quienes pudieron ocupar el cargo de la persona o personas que resulten. El presidente municipal puede proponer al Ayuntamiento la designación del delegado. En ese sentido, mi pregunta sería el origen de la propuesta, si se hizo esta consulta democrática. Y segundo, de acuerdo al artículo 174, una vez que se responda a la primera pregunta, si, bueno, también leo a, que a la letra dice, para que no quede duda, dice, los delegados deben cumplir los siguientes requisitos, ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, fracción segunda, ser persona de reconocida puridad y moralidad, no haber sido condenado por delito de loso, tener su domicilio en el territorio de la delegación y haber residido la delegación al menos tres años anteriores a la elección. Y dentro de los documentos anexos que nos hacen entrega antes, previo a la sesión, pues solo hay un currículo invitado y no hay ninguna otra documentación que acredite, preguntar si la tenemos y no la pueden hacer llegar. Y esas serían mis dos cuestionantes, presidente. Es cuanto. Gracias, regidora. Creo que no me dían, a lo mejor entender claramente, lo mencioné delegado, efectivamente en el documento que se les pasó, aparece como encargado del despacho de la delegación de Pegueros, no como delegado, sino como encargado del despacho, mientras el delegado se encuentra de licencia, por lo que no es designación como tal de un delegado, sino de un encargado del despacho. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Adelante, regidora. En ese sentido, con base a tu respuesta, presidente, preguntarte si existe un fundamento jurídico que dé sustento a la forma de elección de un encargado del despacho de una delegación y si nos pueden hacer llegar el dato. Es cuanto. Gracias, regidora. Con el acuerdo de ayuntamiento, es posible tener un encargado del despacho en cualquier delegación. ¿Alguna otra pregunta, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, abstenciones. Gracias, en contra. Gracias, se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. En virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano Luis Enrico Mariscal Casillas como delegado de la delegación de Pegueros de esta municipalidad, se autoriza a designar como encargado del despacho de la delegación de Pegueros y se le tome protesta de ley con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024 al ciudadano Jairo Barajas López. Les pido ponerse a pie para proceder a la toma de protesta, por favor. Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de encargado del despacho de la delegación municipal de Pegueros que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado, el municipio. Sí, protesta. Si así lo hiciera, que la nación, el Estado, el municipio y la delegación se lo reconozca, si no, se lo reclame. Muchas gracias y felicidades. Pasamos al siguiente punto, regedores, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 5, por favor. Con gusto, presidente, punto número 5, solicitud de parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que de conformidad y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la ley del gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco y el artículo 24, numeral 6 del Código Electoral del Estado de Jalisco y en virtud de las licencias sin goce de sueldo que se autorizaron a los regidores propietarios de este H. Ayuntamiento, se llame y se les tome protesta a sus suplentes para su posterior integración al ayuntamiento como regidores propietarios a los siguientes ciudadanos. El primero es del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, el ciudadano Juan Enrique Carrillo González, con efectos a partir de las 0 horas del día 27 de febrero de 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, en que concluirá su encargo como integrante del H. Ayuntamiento. Número 2, del ciudadano regidor Oscar Orneras Martín, el ciudadano Luis Enrique Mariscal, con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del 2024, en que concluirá su encargo como integrante del H. Ayuntamiento. Número 3, del ciudadano regidor José Mario Iñiguez Franco, el ciudadano Jorge Cortés Galindo, con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero del 2024 y hasta las 24 horas del día 30 de junio del año 2024, en que concluirá su encargo como integrante del H. Ayuntamiento. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario, regidores. Este punto es para tomar protesta a los regidores suplentes que inician cargo, como bien lo mencionó, a las 0 horas del día 27 de febrero, licenciado Juan Enrique Carrillo González, y a las 0 horas del día 28 de febrero, el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas y el ciudadano Jorge Cortés Galindo. ¿Alguna pregunta o comentario? Muchas gracias, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la protesta de ley de los regidores suplentes en virtud de la licencia respectiva sin goce de sueldo, que se autorizaron a los regidores propietarios de este H. Ayuntamiento para su posterior integración como regidores propietarios del ciudadano presidente Miguel Ángel Esquibias Esquibias, el ciudadano Juan Enrique Carrillo González, el ciudadano regidor Oscar Onelas Martín, el ciudadano Luis Enrique Mariscal Casillas y del ciudadano Regidor José Mario Ññiguez Franco, el ciudadano Jorge Cortés Galindo, por lo que les pido pasen al frente para realizar la toma de protesta, por favor. Nos ponemos de pie, por favor. Protestan ustedes desempeñar real y patrióticamente el cargo de regidores del H. Ayuntamiento del municipio de Tepatitlá, que se les confirió guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, el Estado y el municipio. Si lo hicieron así, que la nación, el Estado y el municipio se los reconozca, de lo contrario se los demanden. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto número 6, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número 6, propuesta del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, para que de conformidad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del Estado de Jalisco y los artículos 22 al 28 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, se autorice la asignación de las comisiones de licencia a los regidores, propietarios y ciudadanos Juan Enrique Carrillo González, Luis Enrique Mariscal Casillas y Jorge Cortés Galindo, una vez que haya sido designado el presidente municipal interino. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Como me lo mencioné al principio, regidores, cuando hice la aclaración del punto, para que una vez que sea designado el presidente municipal interino, se les puedan asignar las comisiones a los regidores que acaban de tomar su protesta. ¿Alguna observación o comentario? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad el acuerdo que haga de la siguiente manera. De conformidad y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 22 al 28 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, se autoriza la asignación de las comisiones e licencias a los regidores, propietarios, los ciudadanos Juan Enrique Carrillo González, Luis Enrique Mariscal Casillas y Jorge Cortés Galindo, una vez que haya sido designado el presidente municipal interino. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número 7, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 7, solicitud por parte del ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, para que de conformidad y con fundamento en los artículos 15 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco y los artículos 101 al 104 del reglamento de gobierno del municipio de Tepatitlán de Morales, Jalisco, en virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano Marco Antonio Issa González como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, se autoriza a designar encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y se le tome la protesta de ley con efectos a partir de las 0 horas del día 28 de febrero de 2024 y hasta las 24 horas del día 15 de junio del año 2024, en que concluirá su encargo como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento al ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, en virtud de la licencia que también solicitó al secretario general, se propone para suplir esta licencia al licenciado Norberto Venegas, quien ya fungió como secretario general en la administración 2015-2018, si no me… 2012, 2012-2015, tiene razón, si no me equivoco, además de otros cargos que ha desempeñado en el gobierno municipal. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Adelante, regidora Rebeca. Gracias, presidente. Contonencia, una vez más, de acuerdo al artículo 101 del reglamento del gobierno municipal, preguntar si tenemos el expediente completo de la propuesta que se hace para verificar que se cumplen los requisitos del artículo ya mencionado, porque dentro del expediente solo se nos hace llegar la cédula de la persona propuesta que da… para dar cumplimiento al artículo 101, fracción primera, pero ninguna otra que dé cumplimiento para verificar que se cumplen los requisitos de la fracción segunda, tercera, cuarta o quinta en su caso. Es cuanto. Gracias, regidora. En el legajo que tienen, regidores, aparece el currículum del licenciado Norberto, además de su cédula, en la última hoja también. De igual forma, me disculpo porque creo que igual otra vez no venía a entender, lo leí de otra forma, es encargado de la Secretaría del Ayuntamiento al ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Igual se está anexando el currículum del licenciado y queda como encargado. Adelante, regidora. Una vez más, presidente, aunque sea encargado de despacho para ser secretario general, debe cumplir para hacer este encargo lo que menciona el artículo 101, que ustedes mismos hacen de acuerdo al oficio número 1.38 diagonal 2024, que también nos hacen llegar, hacen mención de este artículo y al artículo 101, es muy claro en cuanto que debe cumplir cinco requisitos. Efectivamente, dentro del legajo, se nos hace llegar la cédula de la persona propuesta que acredita que es abogado en derecho y da cumplimiento a la fracción primera. No obstante, la fracción tercera, por ejemplo, dice ser mexicano, se dan en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Fracción cuarta, muy importante, no haber sido condenado por delitos dolosos. Y fracción cinco, no tener parentesco por consignidad hasta el cuarto grado, ni por afinidad en segundo grado, con alguno de los miembros del ayuntamiento. Por ejemplo, a mí se me ocurre que para cumplir el artículo 4, pudieron haber anexado una carta de antecedentes penales, por ejemplo. Es cuanto. Gracias, regidora. Igual lo mencionó, no es secretario, sino encargado de la Secretaría del H Ayuntamiento. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? Gracias. ¿En contra? Gracias. Se aprueba por 15 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. En virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano Marco Antonio Sá. González como encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, se autoriza designar, perdón, en virtud de la licencia que se le otorgó al ciudadano Marco Antonio Sá. González como secretario general del Ayuntamiento, se autoriza designar de encargado de la Secretaría del Ayuntamiento y se le hace la toma de protesta de ley con efectos a partir de las cero horas del día 28 de febrero del año 2024 y hasta las 24 horas del día 15 de junio del año 2024, en que concluirá su encargo como encargado de la Secretaría del H Ayuntamiento, el ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Les pido ponerse de pie para proceder a la toma de protesta de ley, por favor. Protesta usted desempeñar leal y matóricamente el cargo de encargado de la Secretaría del Ayuntamiento que se le confiere guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes, reglamentos y acuerdos que de una u otra emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, el Estado y el municipio. Sí, protesta. Si lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo reconozca, de lo contrario se lo demanda. Muchas gracias. Gracias. Pasamos al siguiente punto, regidores, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura, el punto número ocho. Con gusto, Presidente, el punto número ocho es clausura, es cuanto. Gracias, Secretario. Siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la presente sesión, igual a las dieciocho cincuenta horas del día veintiséis de febrero del año dos mil veinticuatro, y se convoca una sesión extraordinaria de ayuntamiento el día de mañana, veintisiete de febrero del dos mil veinticuatro, a las doce horas en el recinto oficial de esta sala de sesiones. Gracias a todos y buenas noches.